¡Hola amigos! Aquí en su canal, Sapeando con Croquetas. Hoy les diré por qué su perrita no quiere comer después de haber parido. Bueno, los casos más frecuentes son cuando nuestra engreída ha pasado por una cesárea. Ya que cuando se realiza la cesárea, sacan los cuernos y mueven los intestinos. Y después, ella ya siente después que pasa la anestesia y todo el día de malestar. Normalmente lo que más sienten es sed, pero no hambre por varios días. Y esta es una preocupación para todos los dueños, porque siempre nos preocupamos que nuestras engreídas estén hidratadas, pero también que coman. Y muchas de ellas dejan de comer, no quieren comer los primeros días que han tenido sus bebés. Incluso uno le puede estar dando pollito, hígado, carne, lo que más le gustaba la engreída, pero ella nada, nada de ver, nada, nada, nada. No le gusta, no quiere nada, su estómago no lo permite. Pero la verdad que uno, dos días, uno podría estar, bueno, esperando que ella comiera, pero de ahí, al tercer día, uno ya, bueno, se preocupa porque tiene que comer algo. ¿Cómo va a alimentar a los cachorros si su estómago está totalmente vacío? Así que tenemos que tomar otras opciones. ¿Y cuáles son? Es la siguiente. En una cacerola resistente al agua caliente, vamos a poner las croquetas. En este caso yo estoy utilizando Proplan Cachorro. Usted puede usar cualquier otra marca, pero que sea cachorro ya que tiene más calorías. Y echamos el agua caliente, esperamos por lo menos unos 10 minutos aproximadamente que se hinchen las pastillas. Probamos que estén bien, bien hinchaditas y de ahí las tenemos que aplastar haciéndole una papilla como hacemos para nuestros cachorros. Bueno, yo tengo acá a Alita que ya tres días que no quiere comer y la verdad nos vemos forzados a tomar estas medidas. Le damos en pequeñas porciones en la boca y después alzamos un poco la mandíbula para que ella no quiera después botarlo. Se realiza dos veces al día, sea una en la mañana y otra en la tarde y o una en la mañana u otra en la noche. Normalmente a la semana ya nuestra engreída recupera el apetito y nuevamente vuelve a comer lo que a ella le gusta. No olviden que siempre tiene que tener agua, eso sí tiene que ver las 24 horas del día. Espero mucho que les haya sido de ayuda este pequeño videíto. Suscríbete a mi canal, sapeando acá en croquetas y no olvides de tocar la campanita para ver todas mis sapeadas. Y por favor no olvides mi like.